De verdad darle las gracias a Dios primeramente, a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro alcalde, que gracias a Dios le hicimos la solicitud en cuanto a la rehabilitación, porque de verdad tenía años en completamente abandono y fue muy rápida su respuesta. De verdad le agradezco para que así los jóvenes puedan y nosotras mismas podamos incentivar al deporte, de noche, voleibol, valoterapia, vamos a organizarnos de verdad como el poder popular para poder tener vida aquí en la cancha. La cancha me parece bien para nosotros poder disfrutarla en conjunto con los demás compañeros y poder jugar aquí como estaba esa cancha, no estaba así, pero fue una buena ayuda que el señor alcalde, gracias a él, a esto, muy bien participar para apoyar a los jóvenes. Más que nada menos le agradecemos al alcalde por esta ayuda que nos dio, por ayudarnos a construir nuestra cancha, tenía mucho tiempo sin crearla, sin pintarla, y le damos las gracias, fue gracias. Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde.